¿Cómo está el pueblo santo de Dios? Bendecido, ¿verdad? Yo sé que sí. Saludándolos, decían de mi parte y de parte de mi familia, un abrazo espiritual para todos ustedes. Ustedes estarán preguntando, ¿y por qué el diácono nos está enviando este mensajito? Es muy fácil, miren hermanos, desde esta semana, posiblemente esta semana, vamos a enviarles a ustedes unos testimonios de unos hermanos de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar, como nosotros somos católicos en construcción, vamos a comenzar a construir y reconstruir en nuestra vida cristiana, aprendiendo del testimonio de nuestros hermanos, aprendiendo de mi testimonio, aprendiendo del testimonio de padres y madres de familia, y todo el pueblo santo de Dios puede dar testimonio, porque el Señor es grande, el Señor ha hecho cosas maravillosas en la vida de cada uno de ustedes. Así que, esto es un proyecto que nace del corazón del Señor, y aquí estoy con nuestra Señora también. ¿Por qué? Porque este proyecto sale profundamente del corazón inmaculado de María, que nos da la fuerza para nosotros hablar, para nosotros compartir nuestras experiencias de fe, para nosotros hablar con otros hermanos que a lo mejor no tienen la posibilidad de llegar hasta la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Con este proyecto, lo que queremos es, no es entretener, no es que la pasen bien, no es, sí, quizás sientas un gozo, sientas una alegría diferente, pero lo que quiero decir es que no es que te queremos entretener el aburrimiento humano que tienes, no Señor, queremos animar tu espíritu, que te eleves, que te unas al querer de la iglesia, que ores con nosotros estando así, no importa. Estando en tu casa, en la realidad que te haya tocado vivir. Este tiempo de pandemia ha sido bien difícil, muy difícil para muchos de nosotros, muy difícil, pero con la gracia y la ayuda del Señor, ustedes van a echar para adelante, ustedes van a triunfar. El Espíritu de Dios es grande y hace maravillas. Si no, hagan como hoy hizo la madre que estaba aclamando por su hija, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí y dile tu petición. Abre tu corazón con mucha perseverancia, abre tu corazón y pídele al Señor, ¿qué quieres del Señor? Y el Señor te va a escuchar, claro, claro, va a escucharte, pero a su tiempo. No, quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no la semana que viene, pero en su tiempo el Señor te va a conceder lo que tú necesitas. Por eso, hermano, este momentito, estos minutos, van a ser unos minutitos nada más de reflexión. Estos minutitos, cierra tus ojos, eleva tu alma hasta el cielo para que encuentres a Jesús y María. Y desde ahí, ofrécele al Señor todas tus miserias, todas tus penas y todas tus alegrías, para que tú veas como el Señor va a iluminar tu alma. El Señor te va a acompañar durante toda esta semana. Así que atentos a los próximos entrevistas o a los próximos testimonios que van a haber durante estas semanas o este mes. Atentos para crecer en el amor, crecer en la fidelidad de la iglesia, ¿ok? Así que atentos y abramos nuestro corazón. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias.